Y, saca la cara, un par de fotos, le sube el pecho y ya todo esto vuelve loco Es un labericlo, siempre toca el del plush y me tira directo a un call Me dice lo que quiero a ti, no quiero a otro, nadie se va a enterar la noche con nosotros Vámonos a parte donde estemos solos, hoy te demuestro como lo hacemos a mi modo Y, uuuh, como dice Fido mami esa es la actitud, que te ponga a bailar al ritmo de Donnie del Campo La ropa, poca luz, uuuh, tu boca te quiera, wey, que lo que quieras tu Se me pone diabólico, no le aplico, tengo un trabajo efecto de alcohol y le doy trabajo Bajo el químico, el cajoli, el otro día nos vamos quitando de yo pa' joli, queriéndonos la murida a los doli, tú me quemas, que trate así como te trato yo, tú me quemas, sabes como llevarte el descontrol, tú me quemas, te agarras y ves la cintura, sabes que como yo no hay, tú como tú ninguna, tú me quemas, te matas en el de ambulento, tú me quemas, eleven el procedimiento, tú me quemas, no hay más na' que buscar, conmigo se vive, no me levanta la cámara, un par de fotos, le sirve al fake y ya todo esto vuelve loco, en sus labios lip gloss, retoque del blush y me tira directo un call, me dice lo que quiero a ti, no quiero a otro, nadie se va a enterar la noche de nosotros, vámonos a andar de donde estemos solos, hoy te demuestro como lo hacemos a mí, me traigo el tutu, tú tienes para mí, me robamos mami al mambo, que no te así que sí, me agarras de la cabeza y me pegas pa' la pared, ella la vi y dice tú sabes como es, como dice a Fido mami, esa es la actitud, hoy te pongo a bailar al ritmo de Don Yelta, poca ropa, poca luz, poca tequila, whisky, lo que quieras tú. Ella es una dembow-holic, y la persona de reggaeton, desde los tiempos del clan, por eso le traje a Memo, el más buscado, tú sabes. Tú dime que más, no estás así como te trato yo, tú dime que más, sabes como llevarte el descontrol, re que más, te agarras y ves la cintura, sabes que como ya no hay, tú como tú. Tú dime que más, te matas en el dembow lento, tú me quemas, te deben del procedimiento, tú me quemas, no hay más ni a que buscar, conmigo se vive el momento. Bebé te presento al combo, Master Chris, el científico, high flow, voy a andar el, y aquel que tuve que el oído chiquitito, si ese Memo, the most wanted, dembow-holic, para todas las high-star dembow. Tú dime quién más, el hoy, y ya tú sabes quién yo soy, nene del género. Flyrex, se acerca el comienzo, no digan que no le digan. Schwedible Chora Gracias.